Bienvenidos a Actualicece Video. En esta nueva sección estamos explicando los formatos que tenemos en el portal. Recuerden que tenemos más de 1.700 formatos en Actualicece disponibles para ustedes. En este momento vamos a abordar el formato de liquidación de cuotas variables que se utiliza para diferentes tipos de préstamo que ustedes ubican en el sector financiero. Este liquidador está exclusivo para suscriptores Actualicece. ¿Cómo pueden obtener este formato? Ingresan a Actualicece, recuerden por favor loggearse en el portal con sus credenciales y en la parte inicial del home van a encontrar un banner morado con modelos y formatos. Ingresan allí y los va a enviar a esta parte del portal. En este buscador por palabra clave van a encontrar cualquiera de los formatos que tenemos, ubican cuota variable y les va a salir un listado con esta palabra clave de todo el contenido que tenemos. El formato que tenemos disponible es este modelo para calcular cuota variable. Acá yo ya lo tengo descargado, está en esta página del portal. Recuerden por favor leer la información de introducción donde hacemos una referencia a cómo se liquidan este tipo de cuotas y en la parte de descarga esta publicación, haz clic y allí les va a permitir descargar el formato. Yo ya lo tengo descargado. Este formato cuando está en Excel siempre se compone de tres pestañas fijas que es la pestaña de copyright donde nosotros alojamos toda la información de derechos de autor y va a estar también el enlace que puedes compartir con tus amigos o con tus compañeros de trabajo y también donde vas a poder encontrar posteriormente actualizada esta información. También hay una pestaña de empieza acá donde tenemos alojada toda la información del portal, el punto de acceso al portal de actualícese, están todas nuestras redes sociales para que nos sigas y está toda la información del volentín diario. Recuerden que tenemos un boletín cada día dependiendo de un tema en específico. Y la última pestaña donde están todos los formatos que tenemos en el portal, únicamente con control más B vas a poder ubicar con palabra clave el formato que estés buscando. Recuerda ubicar en los comentarios si necesitas algún formato, darle like a este vídeo si te gusta este tipo de contenido y suscribirte actualícese. Listo, cuando ingresamos a la pestaña liquidador cuota variable, allí van a encontrar el liquidador de las cuotas. Entonces la información que deben tener presente es que este liquidador no contempla todos los valores que maneja el sector financiero asociados a un crédito. O sea, únicamente nosotros vamos a liquidar acá el interés, el abono a capital, la cuota a pagar, el saldo que quede pendiente después del pago de cada cuota, pero no se contempla seguros o cargos adicionales de papelería, que eso ya varía de cada entidad. ¿Qué datos van a necesitar? Únicamente el monto que hayan utilizado, que sería para este caso de ejemplo 3 millones, la cantidad de cuotas, que generalmente en tarjeta de crédito son 36 meses máximo, crédito de consumo 48 meses, vamos a dejarlo en 36 y la tasa mensual de interés que generalmente está entre el 2.3, 2.5, vamos a dejarla del 2.5. Ya deben consultar con la entidad cuál es la tasa de interés que tienen. Acá únicamente deben darle clic al botón calcular y ya les va a salir toda la obligación en la tabla de amortización. Les aparece cuánto queda la primera cuota. Recuerden que este liquidador es para cuota variable, o sea que cada mes ustedes van a poder observar que hay una cuota diferente. El interés asociado a la obligación por cada mes, el saldo que les queda por pagar en cada cuota y así van a poder generar un presupuesto, una planeación o asesorar a las personas que consulten con ustedes sobre créditos. Al final del liquidador siempre va a aparecer el total de abono a capital, el total de intereses pagados en la obligación y el total de la cuota. Entonces acá van a poder encontrar esa información. Pueden mirar cómo se pagan los 3 millones de capital, pero hay unos intereses de 1.387.000. Entonces eso les permite mirar si mejor bajan el número de cuotas. Primero le damos limpiar, lo ponemos digamos a 12 meses y acá van a ver que el interés baja sustancialmente a sólo 487.000. También les permite pues hacer proyecciones este liquidador. Eso es todo por este liquidador y por este vídeo. Recuerden dejarnos en los comentarios si les gusta este tipo de contenido, si necesitan algún liquidador en especial para que lo desarrollemos y en la parte de la descripción les voy a dejar material relacionado donde aparece tablas de amortización, cómo realizarlas, cuáles son las diferencias entre los créditos que existen al momento de liquidar los intereses y las cuotas y diferente material. Recuerden suscribirse a Actualícese Video y a nuestro portal de Actualícese. Muchas gracias.